Hermanos, queridos, bienvenidos. Esta es la fiesta de la Sagrada Familia en el ciclo B. Según la liturgia de nuestra Iglesia Católica, esta fiesta de la Sagrada Familia se celebra en el domingo que cae entre el día de Navidad, el 25 y el 1 de enero. Bueno, si acaso no existe ese domingo, porque el día mismo de Navidad sea domingo y entonces el 25 y el 1 serían ambos domingos, en ese caso la Sagrada Familia se celebra el 30 de diciembre. Fiesta de la Sagrada Familia en el ciclo B. El ciclo B es el ciclo de San Marcos, pero como hemos comentado en otras oportunidades, el ciclo de Marcos es breve porque el Evangelio de Marcos es sustancialmente más breve que los otros evangelios. Ya hemos comentado que Mateo tiene 28 capítulos, Lucas tiene 24, Juan tiene 21 y Marcos tiene solo 16 capítulos. Por eso el texto de la Sagrada Familia en esta ocasión, en este ciclo B, aunque es ciclo de San Marcos, es un texto tomado de San Lucas. Concretamente es una hermosa escena de familia, hermosa, y a la vez una escena que tiene su misterio, porque es la presentación del niño Jesús en el templo. Como sabemos, hay una fiesta específica de la presentación del niño Jesús en el templo, es el 2 de febrero. O sea que el ángulo particular en el que nosotros vemos este texto del capítulo segundo de San Lucas, es en esta oportunidad el ángulo de la familia. Se trata de José y María que van con el niño Jesús al templo de Jerusalén. Es una pequeña familia y a la vez es la familia sagrada por excelencia que llega al templo de Jerusalén a cumplir lo prescrito por la ley de Moisés. Con ese contexto les invito a que hagamos una breve oración pidiendo al Señor que nos ayude para comprender de la mejor manera estas palabras y saber recibir de ellas una enseñanza en el día de la Sagrada Familia. Hagamos una oración apoyándonos en las palabras del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos, pues, con la lectura de este texto. Estamos en el capítulo segundo de San Lucas. Iniciamos como de costumbre en español. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo, y dijo a María, su madre, Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, de edad avanzada. Después de casarse, había vivido siete años con su marido, y permaneció viuda hasta los ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día, en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Son diecinueve versículos que encontramos en ese capítulo segundo de San Lucas. Y repito, la idea, el motivo por el que tenemos este texto, es por la fiesta de la Sagrada Familia. Desde ese ángulo queremos acercarnos a estas palabras. Así empieza el texto en griego. Cuando se cumplieron, e plestesan. E plestesan es llegar a su plenitud o cumplirse. De hecho, la palabra cumplir en español está relacionada con plenitud. Cuando se cumplieron haigemera y los días, tu katharismu auton. Katharismos quiere decir la purificación. Es la misma raíz que encontramos, por ejemplo, en la palabra catarsis. Una catarsis es como una especie de limpieza. Katharismu es la limpieza o la purificación. Algo curioso que está aquí es que se habla de la purificación de ambos. Porque dice, haigemera y tu katharismu auton. Está en plural. Y bien se traduce aquí al español de la purificación de ellos. Literalmente, la ley de Moisés hablaba de la purificación de la mujer. Pero este texto que nos da San Lucas nos está mostrando como una especie de evolución, una discreta evolución que aparece y que tiene que ver con la profunda unión propia del matrimonio. Aunque la ley de Moisés hablara solamente de la purificación de la mujer, Lucas aquí nos habla de la purificación de ambos. Diríamos que se cumple más perfectamente en esta manera de ver las cosas, se cumple aquello de que son una sola carne. El tiempo de la purificación, hay que aclararlo, era un tiempo de purificación ritual que tiene que ver básicamente con el hecho de que ha habido derramamiento de sangre, que sería lo propio o lo que esperar en un parto. En cuanto al parto mismo de la Virgen María, la Biblia no nos da ningún detalle, pero digamos que de hecho se espera, se supone que en un parto hay derramamiento de sangre y la ley de Moisés tenía previsiones especiales para cuando se da derramamiento de sangre. Esa sangre derramada pedía una especie de purificación. No es, insisto, una purificación moral. No se trata de que sea pecado, se trata de una purificación ritual que es algo así como volver las cosas a su orden. Es la misma razón por la que, de hecho, según la misma ley de Moisés, la mujer cuando tiene sus periodos pues debía estar aparte, debía recluirse en su casa y debía ser considerada impura. Esa impureza no tiene que ver con que sea pecado, por supuesto, no es una impureza moral, es simplemente una impureza ritual que significa esperemos, sigamos el camino hasta que las cosas puedan volver a su cauce normal, a su cauce natural. Por eso, cuando la mujer tiene su periodo, debe estar aparte, según la ley de Moisés, hasta que termine ese periodo y entonces ya ella se encuentra en una situación diferente. Podríamos decir, se encuentra en una situación que es la natural y la normal, por ejemplo, para tener intimidad con el esposo. Esa es la regla, esa es la norma general para las mujeres en la ley de Moisés. Lo importante y lo que tenemos que recoger aquí es que esta legislación no tenía que ver con el aspecto moral, sino con el aspecto ritual. Y por eso se especifica que se trata de catarismos, o sea, la purificación, catatonomo moiseos, de acuerdo con la ley de Moisés, anegagon auton eis hierosolima parastesai to curio. Entonces, cuando se cumplieron los días de la purificación, anegagon auton, anegagon está indicando el llevar, el portar auton, se refiere a Jesús, lo llevaron, llevaron a Jesús eis hierosolima, eis hierosolima quiere decir a Jerusalén, parastesai to curio. Parastesai viene, es un derivado del verbo paristemi. Istemi, histemi, quiere decir situar, poner, dar un lugar. Paristemi quiere decir como presentar, poner delante. Es la misma raíz de donde viene parousia. Parousia es como la presentación. Cuando un general tenía una gran victoria, entonces hacía una parousia, es decir, se presentaba, se presentaba así glorioso, victorioso. Esa es la parousia. Entonces, siguiendo la ley de Moisés, fueron a presentar al niño al templo. como está escrito en la ley del Señor, lo que está escrito en la ley es que pan arsen, todo lo masculino, arsen quiere decir lo masculino, está emparentada a esa palabra con aner andros, que es la expresión que se utiliza en griego para referirse al varón, para referirse a lo varonil. Entonces, lo masculino, todo lo masculino, todo varón, dice aquí, todo lo masculino, dianoigo en metran. Dianoigo significa abrir, y lo que significa realmente esto es abrir, abrir la matriz, o abrir, pues, lo que es propio de los órganos reproductores de la mujer. Abrir la matriz, será llamado santo para el Señor. Esa expresión, ser llamado santo para el Señor, o ser considerado santo para el Señor, lo que está indicando es lo que nosotros decimos con la palabra consagrarse, es considerado santo ante Dios. Entonces, fueron a eso, a cumplir con ese precepto de la ley de Moisés, fíjate cómo se está mencionando en cada versículo la ley del Señor. Y de aquí sacamos una enseñanza, estamos ante una familia, en este caso una pareja y su pequeño niño, una familia que toma en serio la ley del Señor, toman en serio los preceptos del Señor. Es interesante notar esto porque algunos hablan del Nuevo Testamento como una especie de supresión, casi podríamos decir como una especie de negación, de cancelación de la ley de Moisés, pero nos damos cuenta aquí que se trata de una familia que sigue el camino de la ley. Por eso van a ofrecer sacrificios, lo que prescribía la ley es Trugonon, Trugonon es el genitivo plural de las tórtolas, un par de tórtolas, el Dio Nosus Peristeron. Nosus quiere decir jóvenes o recientes, entonces Dio Nosus Peristeron quiere decir dos literalmente dos crías o dos pichones de palomas, dos pichones, dos pájaros jóvenes de palomas. Esa es la ofrenda que ellos van a presentar y en todo esto repito lo que debemos tener presente es la actitud de obediencia de José y María. Estando en eso un hombre se presenta Caidu Anthropos en en Jerusalén ho onoma Simeón y he aquí y du es una expresión para introducir un elemento nuevo en una narración un hecho que digamos no tiene conexión inmediata con lo anterior y he aquí Anthropos en había un hombre en Jerusalén en Jerusalén ho onoma Simeón por nombre Simeón caidu Anthropos juntos y este hombre Estos dos adjetivos son de los más altos que tiene el Antiguo Testamento y que aquí se aplican a un hombre que viene del Antiguo Testamento Dicayos Caidu la vez Dicayos quiere decir el que es justo y en la Biblia ser justo significa el que se ajusta al querer de Dios el que se ajusta a la ley de Dios el que sigue la voluntad del Señor eso es Dicayos la palabra Dicayos es muy fuerte en el Antiguo Testamento equivale prácticamente a lo que nosotros en nuestro lenguaje actual llamamos una persona santa alguien que es santo Dicayos Eulaves significa el que es piadoso la piedad está indicando que más allá del cumplimiento material podríamos decir que el corazón de Simeón su afecto su corazón conectan plenamente conectan totalmente con el querer de Dios es un hombre podríamos decir que en sus propósitos sus decisiones y sus actos se ajusta al Señor esa sería una manera de describir quién es Simeón es por lo tanto un hombre que está en sintonía con Dios y este hombre se nos da otro adjetivo aquí en forma de participio prosdehómenos paracles intu Israel prosdehomai la palabra que se encuentra aquí prosdehomai indica es una palabra compuesta dehomai significa recibir dar la bienvenida acoger prosdehomai es tener como una expectativa una expectativa de recibir y eso de una manera más corta en nuestro idioma se dice esperar por eso se traduce por esperaba pero me gusta mucho el origen me gusta mucho el sentido que tiene esta palabra prosdehómenos es un hombre que aguarda aguarda con amor podríamos decir tal vez es una manera un poco perifrástica de traducir pero pero se ajusta se ajusta a lo que queremos indicar prosdehómenos sería algo así como aguardaba con amor aguardaba con amor el consuelo paraclesin viene de paraclesis o paraclesis paraclesis es el acusativo paraclesis es el nominativo paraclesis quiere decir el consuelo a su vez paraclesis viene de paracletos que viene de caleo es decir paracletos es el que tú llamas para que esté a tu lado es el que está de tu parte entonces la paraclesin está indicando que es esa ese ese auxilio esa presencia esa presencia de auxilio de ahí viene la palabra paracletos o paracletos también se acentúa que es el paráclito es el espíritu santo entonces él estaba guardando la consolación de israel para que entendamos la profundidad que esto tiene tengamos en cuenta por favor que el tiempo de el tiempo de cristo es un tiempo después de décadas y décadas después de siglos en que no hay profetas es decir el pueblo de dios se siente abandonado está bajo pueblo extranjero porque están bajo la la opresión prácticamente es una opresión una invasión de los romanos entonces el pueblo está está como abandonado pero simeón está representando esa dulce esperanza esa amorosa esperanza de que dios dios nuestro señor puede hacer algo y quiere hacer algo y por eso él aguardaba protejó menos vamos a encontrar dos o tres veces en este pasaje los derivados de este verbo yo creo que es interesante ver cómo aparece ese versículo veinticinco en latín ecce homo erat in jerusalem había un hombre en jerusalén cuy nombre en simeón que se llamaba simeón o cuyo nombre era simeón et homo isti justus et timoratus expectans consolation em israel esperando la consolación de israel et spiritus santus erat super eum y el espíritu santo estaba sobre él es la frase final que tenemos aquí en griego kaipneuma en hagion epauton el espíritu santo estaba sobre él aquí traduce estaba en él el espíritu santo es más fiel el latín aquí porque dice espíritus santus erat super eum super porque estoy enfatizando esto porque la inhabitación del espíritu santo es el don que nos va a traer la pascua de cristo en la traducción al español que tenemos aquí dice estaba en él el espíritu santo como ya el espíritu santo habitando en él y realmente esto ya digamos exagera un poco porque realmente el texto original lo que dice el espíritu santo estaba sobre él claramente es una persona que está en sintonía con dios claramente es una persona que reconoce la voluntad de dios y que trata de seguirla pero no se trata todavía de la inhabitación del espíritu santo que en auto que cre que cre matismenon que cre matismenon que palabra tan extraña crematizo originalmente crematizo tiene que ver con negociar y concretamente negociar para hacer dinero ese es el origen de crematizo es como la transacción el negocio en el que se produce una ganancia aquí tenemos un participio un participio de plus cuan perfecto que cre matismenon entonces como traducir esto y era para él que cre matismenon hipotopneum hipotopneum atostu haguiu entonces aquí traducen le había sido revelado por el espíritu santo carambas como traducir esto aquí dice aquí el 26 aquí el 26 eso está más cerca del que crematismo me cuesta trabajo esa palabra que crematismenon responsum acceperat es algo así claramente como es un plus con perfecto tenemos que utilizar una traducción en verbo compuesto con el verbo haber entonces era algo así como había recibido pacto había recibido certeza digamos así como en un negocio tú me das algo y yo te doy algo que crematismenon quiere decir algo que él había recibido y había para él que crematismenon hipotopneum atostu haguiu había para él una certeza que había recibido del espíritu él había había recibido una respuesta una certeza una prenda había recibido prenda del espíritu santo por eso se podría decir también había recibido una promesa del espíritu santo hipotopneum atostu haguiu había recibido una promesa del espíritu santo cuál era me idein thanaton no ver la muerte prin e an ide ton christon curiu entonces había recibido prenda del espíritu santo para el cual había prenda que se había dado del espíritu santo no ver la muerte y dein está en infinitivo me idein thanaton no ver la muerte prin e an ide ton christon curiu que no vería la muerte sin ver al cristo del señor la expresión cristo del señor indudablemente nos suena extraña pero el cristo del señor está indicando aquí el ungido del señor es decir el mesías de dios que no vería la muerte antes de haber visto al cristo del señor al ungido del señor al mesías entonces este hombre que estaba en sintonía con dios este hombre que tenía como esa relación tan peculiar y tan cercana con el espíritu santo había recibido prenda había recibido promesa del espíritu santo que no vería la muerte sin ver al mesías del señor y vuelve a citarse el espíritu y viniendo y venía literalmente y venía en el espíritu es el espíritu el que le ha dado la promesa es el espíritu el que está sobre él y es el espíritu el que lo lleva al templo es decir simeón es el ejemplo de aquella persona que es guiada plenamente por el espíritu de dios va al templo y cuando entraban cuando entraban tus gones es decir gones significa el papá o la mamá se aplica para ambos en plural usualmente se utiliza cuando entraban los papás o los padres y cuando los padres y en el literalmente lo que dice es y en el entrar los padres entonces y en el entrar los padres para hacer con el niño según lo prescrito es de donde viene eithismenon eithismenon entonces significa lo que es etitzo etitzo que de ahí viene la palabra ethicos ethicos es lo acostumbrado entonces para hacerlo acostumbrado según la ley lo prescrito lo acostumbrado según la ley para sobre el niño cuando entonces se da esta concurrencia es el espíritu el que lleva a simeón el hombre de la esperanza y el hombre del espíritu es es el espíritu el que lo lleva al encuentro con esta joven familia y se encuentra con ellos caiautos edéxato edéxato viene del verbo el verbo clave aquí es el verbo dejomai dejomai ya ha aparecido en una versión semejante si nosotros vamos más arriba encontramos que en el versículo veinticinco está pros dejomai dejomai significa acoger significa recibir y y de este hombre que era temeroso de dios que era justo de este hombre se dice que el pros dejomenos paraclesin es decir un hombre que estaba en espera en podríamos decir en amorosa expectativa de recibir al espíritu santo perdón de recibir la consolación paraclesin bueno paraclesin está emparentado con paráclito no el el espíritu santo entonces pros dejomenos es la expectativa que él tenía de recibir la consolación de israel es la es es el es la bienvenida por adelantado eso es pros dejomenos es es estar en dulce esperanza en dulce expectativa de recibir la consolación y esa dulce esperanza que está aquí en pros dejomenos pros dejomai perdón pros dejomai se vuelve realidad aquí en dejomai porque dice kai autos edéxato edéxato es de dejomai kai autos edéxato autó estas ancalas entonces el que tenía esta expectativa ve cumplida su expectativa ve cumplida su esperanza acogiendo recibiendo no me gusta que aquí la traducción dice le tomó en brazos realmente dejomai no es algo que él toma dejomai es acoger es dar la bienvenida y hay muchos pasajes donde este verbo tiene ese sentido muy claro de acoger de recibir fíjate que en latín si nos vamos al versículo 28 dice que es lo acogió entonces aquel que esperaba recibir recibe ese es el sentido Simeón que esperaba recibir la consolación recibe a Cristo y en Cristo recibe su consuelo recibe la certeza del Dios con nosotros callautos o sea Simeón este es el sujeto callautos es el complemento directo y se refiere a paidión que es al niño al bebé callautos es decir en sus brazos pero son los brazos flexionados nosotros no tenemos una expresión en español para decir eso no es recibir así no es recibir así sino es recibir así como el que recibe y abraza como se recibe a un bebé porque ancale que es esta palabra que aparece aquí en griego es el brazo flexionado y bendijo a Dios y dijo y que fue lo que dijo es decir es el deseo cumplido fíjate todo el sentido que tiene ese verbo dejo al encontrarse con Jesús que él lo recibe por eso quiero destacar el déjomay el Jesús al que él le da la bienvenida el Jesús al que él recibe y de quién lo recibe lo recibe de José y María nun apolüeis ton dulonsu ahora despides ton dulonsu ahora dejas ir a tu siervo dulos es el siervo déspota bueno déspota es una palabra terrible en español pero déspota está indicando en griego aquel que está al frente aquel que es el jefe el que es el señor el que es el comandante es una palabra muy cercana a kurios el déspota es como el kurios de una casa el kurios de un oikos entonces nun apolüeis ton dulonsu déspota ahora dejas ir a tu siervo señor katato remasu eneirene según tu palabra a qué palabra está haciendo alusión aquí a la palabra de promesa que recibió katato remasu eneirene ahora dejas ir a tu siervo en paz dejas ir a tu siervo en paz en paz por qué porque es el deseo saciado el corazón humano encuentra su saciedad en jesucristo oti eidon porque vieron oti eidon hoy oftalmoimu to soterion su porque vieron mis ojos hoy oftalmoimu los ojos míos mis ojos porque han visto mis ojos to soterion su tu salvación han visto tu salvación es decir que todo lo que prometieron los profetas no ha caído en el vacío que es real que es verdadero y eso que es verdadero y que es real está en Cristo está en la carne de Cristo que se puede abrazar que se puede recibir en el regazo es la salvación la salvación que preparaste o que has preparado delante de todos los pueblos todos los pueblos la salvación que has preparado para todos los pueblos la salvación que has preparado para todos los pueblos miremos ese versículo 32 como aparece en latín lumen ad revelationem gentium yo no entiendo no sé cuál es el criterio por el que se pierde ese ese sentido tan rico es luz que se revela a las naciones cuando se dice aquí luz para iluminar a los gentiles se pierde ese matiz ese matiz bello el matiz de revelación Cristo es la gran revelación para todos los pueblos entonces luz para revelar luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel frente a estas palabras de tanta amplitud y de tanta profundidad dice el versículo 33 y estaba su padre que hay gemeter y su madre estaban admirados sorprendidos sobrecogidos es decir de lo que estaban admirados de todo lo que se decía del niño de todo lo que se decía de él claramente este matrimonio estos María y José están asomándose están descubriendo es una revelación también para ellos es una luz para ellos la grandeza de su niño y los bendijo Simeón primero bendice a Dios por gratitud y después bendice a los padres Simeón y dijo a María su madre y tú este está puesto este está puesto es poner poner en un determinado lugar entonces este está puesto es es caída y anástasis que es la misma palabra que se utiliza para resurrección usualmente es el levantarse y por otra parte esta mujer que es anciana como Simeón nos está presentando como las manos extendidas del pueblo judío las manos extendidas del pueblo de Dios tratando de alcanzar al Mesías estos ancianos tienen ese mensaje bellísimo para nosotros entonces ¿qué sucedió con esta mujer? que no se apartaba que no se iba del verbo es como retirarse no se apartaba del Jirú del Jirón es el templo no se apartaba del templo esos son los ayunos es una de las expresiones para referirse a la oración sobre todo la oración insistente la treu susa la treu susa la treu susa la treu susa es dando culto a Dios sirviendo a Dios de noche y de día es una mujer que ha conocido las alegrías de este mundo pues típicamente a través del matrimonio ha conocido la alegría de este mundo pero ya no tiene otro amor ya no tiene otra búsqueda ya no tiene otra esperanza ya no tiene ya no está buscando nada que no sea Dios y en ese sentido tanto ella como Simeón son auténticos representantes de lo que llamamos los pobres de Yahvé ellos son los pobres de Yahvé los que han conocido las cosas de este mundo pero no tienen más alegría no tienen más búsqueda que Dios y en esa misma hora Epistasa haciéndose presente significa dar alabanza entonces estaba alabando a Dios y hablaba es decir del bebé hablaba del bebé y hablaba del niño es la misma expresión que se utilizó para Simeón hablaba del niño a todos los que tenían amorosa esperanza amorosa esperanza de la redención es la redención el pago que se hace para rescatar a un esclavo y hablaba a todos los que tenían amorosa espera amorosa esperanza en la redención de Jerusalén esta es Ana que no tiene más oficio que hacer sus ayunos hacer sus oraciones y evangelizar es decir realmente es la imagen de la persona que vive para Dios sucedido todo esto la familia vuelve a su lugar y habiendo llevado a su final habiendo cumplido habiendo perfeccionado todo lo que tenía que ver con la ley del Señor de nuevo se destaca que es una familia que cumple con los preceptos del Señor epestrepsan es volverse devolverse regresaron a Galilea a la ciudad a su ciudad de Nazaret termina con una escena que describe la familia el niño crecía que viene de eso es crecer que se identifica es la misma raíz de democracia aristocracia es lo que tiene que ver con el poder con el ser capaz entonces noixanen crecía y se fortalecía y se fortalecía plerumen en Sofía lleno de sabiduría plerumen está propiamente en pasivo lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él entonces él crecía y se fortalecía lleno de sabiduría aquí traducen por llenándose de sabiduría pero realmente plerumen non es más lleno de sabiduría caijaris teú en epautú entonces es lo que encontramos miremos cómo lo traduce aquí el versículo cuarenta edut perfecerunt omnia secundum legem domini reversis sunt in Galileam in civitatem sua Nazaret puer autem crecevat et confortavat plenus sapiencia nuevamente es más preciso en latín crecía y se fortalecía lleno de sabiduría et gratia de era super ilum y la gracia de Dios estaba sobre él bueno así llegamos al final de esta hermosa hermosa escena de familia que no es solamente la familia de de José y María sino que es también la familia del pueblo elegido y por qué no decirlo la humanidad entera porque finalmente Cristo es buena noticia para toda la humanidad para toda la familia humana gracias por estar aquí me disculpo por algunas pequeñas dificultades técnicas que hemos tenido pero creo que el mensaje se entiende gracias a Dios que él nos bendiga nos conserve en amistad con él y nos conduzca un día con la sagrada familia a la eternidad dichosa amén